¿Eres profesional de la salud o acupunturista? Vive una experiencia completa de aprendizaje en Medicina Biológica. Primer Congreso Internacional de Acupuntura Científica y Medicina Biológica. De manera presencial y online, componentes de renombre mundial, los días 21, 22 y 23 de octubre de este 2022. La medicina biológica es una alternativa y complemento de la medicina tradicional. La sede es en el Hotel Villabejar, en Cuernavaca, Morelos. Lugar de arquitectura estilo morisco, con excelencia en atención y servicio. Ponentes y temario. Desde Cuba, Dr. Bernardo Acosta. Los parches con tecnología LifeWave para restablecer la salud. La molécula de Glutation, secreto de las células para mantener la salud del cuerpo. Dr. César Caballero González. Manejo holístico del paciente con cáncer y los medicamentos homeopáticos utilizados más importantes. Pilares básicos en la dieta macrobiótica, como método preventivo y curativo de múltiples enfermedades. España, Dr. Juan Pablo Molto, herbularia china con plantas del mundo, biopéptidos naturales y acupuntura. México, Dr. César León Cisneros, la muerte y la medicina china. Dr. María Esperanza Rodríguez Van Gier, medicina biológica en el síndrome metabólico. Dr. María del Pilar Acosta Ríos, uso del factor de transferencia en enfermedades infectocontagiosas. Efecto del factor de transferencia en asma y rinitis alérgica. Dr. Alfredo López Rodríguez, 5 puntos nutritivos, shu antiguos y más ye anmo, tuina, ki gong médico y biopéptidos para reforzar el sistema inmune, según la visión de la acupuntura y MTC. Dr. Edgar Arroyo González, neurología, el poder de la neuroflexión selectiva, cáncer, las proteínas de cadena corta y su efecto. Argentina, Dr. Gustavo Cointry, antienvejecimiento y biopéptidos. Aprovecha, descuento del 20% hasta el 30 de junio de 2022. Descuento del 10% hasta el 30 de septiembre de 2022. La inscripción al congreso incluye, ingreso al simposio, coffee break, cóctel viernes en la sede, comida buffet sábado en la sede. Para mayores informes, comunícate vía telefónica o mándanos un mensaje. Sonamex, cada dos años, realiza este simposio de medicina biológica. Este año cumplimos nuestro vigésimo aniversario y lo celebramos con nuestro décimo primer simposio, con el primer congreso internacional de acupuntura científica y medicina biológica. Sonamex, la ciencia de la naturaleza. ¿Eres profesional de la salud o acupunturista? ¿Vive una experiencia completa?